Las autoridades con el alcalde Miguel Ángel Ruiz, el pregonero Manuel Juliá y el presidente de la Diputación Miguel Ángel Valverde a la cabeza procedieron al corte de cinta y al encendido del alumbrado tras llegar a pie al ferial, seguidos de los pasacalles de la banda de música MC. En declaraciones a los medios, el alcalde, emocionado, aseveró que Puerto ya no sigue soñando con la Feria de Mayo, a pesar de las dificultades vividas en las últimas horas. Estamos celebrando un año más la Feria de Mayo y yo creo que hoy soñando con la Feria de Mayo, Puerto ya no sigue soñando y a pesar de las dificultades, pues nosotros seguimos cabalgando y al final los sueños se consiguen. Yo creo que tenemos que estar hoy felices, es un año más y yo invito a todos los vecinos que disfruten de esta feria, es nuestra feria, la Feria de Puerto ya no. Estoy eternamente agradecido, como no puede ser de otra forma, a nuestro pregonero por haber aceptado estar hoy con nosotros. Para nosotros es un orgullo que una persona tan ilustre de la ciudad de Puerto ya no esté hoy siendo el pregonero de esta fiesta, yo diría que la más importante de toda la provincia. Y sí que quiero decir y agradecer a todos los servicios municipales. Quiero agradecer a todos los servicios municipales el esfuerzo, no solo de hoy, sino de todas estas semanas para preparar esta feria para que puedan disfrutarla todos los vecinos de esta ciudad. De su lado el pregonero Manuel Juliá ha subrayado su satisfacción por el regreso a su pueblo. Mi enorme satisfacción por estar en mi pueblo, por hablar a mi pueblo, por hablar de mi pueblo y por regresar a donde está de verdad mi corazón, a donde lo tengo ayer, hoy y mañana. Y nada más. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, expresó su felicidad por tener el honor de regresar a Puerto Llano, una ciudad referente, al tiempo que felicitó al alcalde Miguel Ángel Ruiz por su esfuerzo y empeño para que los habitantes de Puerto Llano disfruten de esta gran Feria de Mayo. Me siento muy feliz de estar hoy aquí en Puerto Llano, uno de los grandes municipios de nuestra provincia, la segunda ciudad más grande de nuestra provincia, una ciudad referente a nivel regional, por lo que todo el mundo conoce y por lo que todo el mundo sabe. Y yo quiero agradecerle al alcalde de Puerto Llano el que nos haya querido invitar para que hoy estemos representando a la institución provincial aquí en Puerto Llano en esta primera feria que organiza su equipo de gobierno. Y le quiero felicitar por también la ilusión que ha puesto para que salga de la mejor manera posible, por todo el esfuerzo que se ha hecho para que los habitantes de Puerto Llano disfruten de esta gran Feria de Mayo y que a pesar de las muchas dificultades que cualquier gobierno se encuentra para organizar eventos de estas características, pues que al final todo esté preparado y a punto, como todo el mundo esperaba, para que los habitantes de Puerto Llano puedan disfrutar de su feria.